¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, de saludarles. Bienvenidos a estos diálogos de facultad. Y hoy día vamos a tener el gusto de conversar con Andrea Carrasco, directora de Saberes Docente. Y fíjense que comentaba... Bienvenida, Andrea. Un gusto y muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar acá. Oye, conversábamos antes de iniciar la grabación de esta conversación de que hemos hecho otros programas juntos, pero es primera vez que estamos aquí y que nos podemos ver de verdad cara a cara. Es muy notable. Qué tiempo que hemos vivido. Qué raro todo esto. Uf, imagínate. Una locura. Estamos aquí en un proceso de, como decíamos, reconocernos prácticamente, porque hay mucha gente que uno conoció virtualmente y es muy distinto la presencialidad. Entonces, reconocer, porque además con mascarilla tampoco uno logra identificarlos a todos y a todas. Ha habido el ojo. No me saludas. Andrea, estamos viviendo un tiempo bien especial, distinto. Tenemos un nuevo gobierno y entiendo por lo que nos contabas que hay demandas desde el Ministerio de Educación que de alguna manera han hecho que Saberes Docente hoy día se reestructure de alguna forma, mire de una manera distinta su proyección en este año y en los próximos, porque hay peticiones, pedidas de ayuda, en fin, hay una relación distinta con el Ministerio de Educación además. Sí, efectivamente, como tú indicas, el contexto nos ha ido un poco condicionando en términos de nuestros focos de este año. El centro ha tenido como propósito principal apoyar la formación continua de profesor y profesora, el desarrollo profesional docente de manera general y este último año enfatizar los temas de investigación. Por eso somos un centro de estudios Saberes Docentes. Y ahí ha estado nuestro principal quehacer este último periodo, con temas bastante vigentes y vinculados a la temática de formación docente. No obstante, claro, el cambio de gobierno y las temáticas y el foco que el gobierno también ha propiciado ha permitido que nosotros también podamos tener una mejor llegada hacia este espacio. Y claro, hay temas nuevos que están surgiendo, que vienen de todo este movimiento post-pandémico también, digo que el mundo está cambiando, entonces, entre elementos de convivencia escolar, de ciudadanía muy fuerte que están presentes y todos los temas que tienen que ver con educación sexual integral también han sido temas que nos han estado demandando de cómo preguntar. Porque finalmente hay un reconocimiento hacia la trayectoria del centro que Anterapec, que lleva más de 15 años, por tanto hay un reconocimiento hacia el aporte que tiene y el conocimiento que hay sobre el desarrollo profesional docente. Entonces hemos estado muy demandados en distintos temas, la verdad, y nos han invitado a encuentros para poder aportar sobre el, evaluar la priorización curricular, por ejemplo, el sistema de aseguramiento de la calidad, que son los temas que hoy desde la política pública están en discusión y que se quieren transformar, se quieren cambiar. Entonces hemos tenido una muy buena llegada y eso ha hecho que hayamos estado como girando hacia ese foco, aunque siempre ha sido parte de nuestro quehacer, la vinculación con la política pública y aportar a la política pública. No podemos soslayar que cuando hay un gobierno que es más cercano ideológicamente hay más cercanía y más llamados también. Andrea, tú decías, claro, un eje fundamental del centro de saberes docentes de nuestra facultad ha sido siempre la investigación. En esa materia, ¿en qué están en este momento? ¿Cuáles son los temas principales que se están viendo pensando en este año o en los próximos dos años? Estamos terminando una investigación que hicimos con el CPIP, con el Centro de Perfeccionamiento de Investigación Pedagógica, Experimentación e Investigación Pedagógica, que fue a nivel nacional y que estaba vinculado a las horas no lectivas, al estudio de las horas no lectivas. ¿A cuánto las horas no lectivas son las horas que los docentes tienen como libre disposición? Exactamente. Y que se hizo un cambio, se aumentaron, entonces estuvimos haciendo una investigación a nivel nacional con distintas técnicas y a cargo de Luis Felipe Ladega, que es nuestro investigador y a cargo de nuestra área de investigación, y ver efectivamente el uso que se estaba dando a estas horas. Entonces, actualmente estamos ya en una fase de comenzar a difundir esos resultados que van a aportar sin duda a la política pública, van a permear todo el sistema educativo porque fue un estudio solicitado por el CPIP de amplio alcance y que sin duda creemos que, esperamos que sea un aporte también para la discusión. Eso en términos como de cierre, estamos con, bueno, hay un fondo de iniciación que también tiene Luis Felipe, que está vinculado a temas de cambio y mejora educativa. Estamos con una investigación sobre perspectiva de género en un liceo emblemático, no voy a dar nombres para no generar ningún tipo de complicación, pero como estamos en algunos espacios donde se está incorporando mujeres al estudiantado, estamos observando el fenómeno de la transición y el cambio que implica la cultura en función de... No sé por qué se me ocurre cuál es el que no quiere nombrar, no importa, lo dejamos ahí nomás. Sí, también estamos con una investigación que tiene que ver con didácticas para la ciudadanía, a cargo de una investigadora que es cercana al centro, que es colaboradora permanente, que es Pia González, que ya está en Barcelona terminando su doctorado y desde ahí estamos trabajando en este tema que es muy vigente también, es parte de lo que se está discutiendo. Y otra investigación que también está en curso, que es sobre educación para jóvenes y adultos, EPJA, que también es un área que el centro ha estado desarrollando estos últimos tres, cuatro años. Hemos trabajado también muy vinculadas con el ministerio en estas materias, trabajando a nivel nacional, implementando un programa que es el sistema de alerta y acompañamiento temprano. Entonces, a raíz de esta experiencia estamos en un proceso de investigación que lo está llevando también un equipo liderado por Diego Escobar, que es un profesional del centro. Así que también estamos ahí esperando que ya este año tenga algunos resultados. Te diría que eso, como en términos bien concretos... Es muy entretenido, además. Sí, sí. Son investigaciones que están de la mano de los procesos que está viviendo el país, que eso es muy... Muchas veces uno tiene la sensación de que los académicos investigan cuestiones que son solo de su interés o solo del interés disciplinario. Sin embargo, esto está muy ligado a lo que está debatiendo el país en este momento y eso le da un doble atractivo, me da la sensación. No sé si tú lo ves de esa manera. Sí. De hecho, yo creo que una de las fortalezas que tiene el centro, nuestro centro, es que trabajamos muy colaborativamente. Creo que es un sello que destaco siempre porque de verdad que es así. Y eso hace que, claro, no tengamos investigaciones tan individuales ni tan como de manera aislada, sino que tratemos de pensar más colectivamente de dónde están esos focos que se necesitan mirar. Y desde ahí es que estamos llegando a todos estos espacios que tú señalas. Entonces, hay harto de ir mirando la práctica también. Y ese es otro... También lo destaco siempre porque me parece que es un tremendo valor que tenemos, que es poder estar desarrollando formación, implementando programas y a la vez también poder estar investigando. Entonces, estamos muy cercanos a lo que está pasando con las profesoras en el sistema educativo, con lo que está pasando con los asistentes de educación, con lo que está pasando con los directivos, con las políticas de gestión escolar. Entonces, hay una cercanía tal a través de los programas que implementamos que nos permite ir mirando también y poder decir, ¿sabes qué? Aquí podemos... Investiguemos qué pasa acá. Inovemos con esto, probemos esto u otro. Entonces, es parte también de nuestro modelo de cómo nosotros comprendemos la profesión docente y eso hace que sea siempre como muy sinérgico todo. Como que hay harta y sinergia en lo que estamos haciendo y con la perspectiva de, sin duda, poder aportar. Si ese es como nuestro foco. O sea, aportar a la discusión de política pública sobre educación. Y si se trata de aportar a discusión, hoy día estamos en una discusión fundamental. Ya hemos conocido el texto definitivo de oferta de nueva constitución que nos hace la Convención Constitucional ya disuelta. Solo tenemos un texto. Ya no existe la convención, no existen los conven... Bueno, las personas que fueron convencionales siguen existiendo, por supuesto, pero lo que tenemos es un texto y una propuesta y en materia de educación es bastante interesante. Un rol central del Estado, la recuperación de la educación pública, pero en general, a tu juicio, la propuesta que se hace es quizás de los derechos fundamentales la que tiene más articulado. Fíjate que la estábamos revisando. Tiene nueve artículos extensos, importantes. Con salud tiene uno, lo demás que ha entregado la ley. En este caso hay muchas más definiciones. ¿Cuál es tu mirada o la mirada que ustedes han debatido ahí en el Centro de Saberes Docentes respecto de esta oferta constitucional? O sea, en principio que estamos a favor y aprobamos y apoyamos esta carta y esperemos que así también en septiembre pueda ser aprobada. Creemos que sin duda hay un cambio, hay una transformación de la mirada, de las perspectivas de la educación, la educación como un derecho, y un derecho del Estado. Por tanto, ya ahí hay un cambio drástico en cuál es la comprensión también de cómo comprendemos, entendemos la educación y lo que implica ser ciudadanos también. Entonces, desde ahí que hay una mirada y un cambio que valoramos profundamente, pero también lo que está vinculado, por ejemplo, en los temas de perspectiva de género, considerar cómo la educación sexual también como un derecho, la educación sexual integral, y eso va a permear, y ya está permeando también el ámbito educativo. Tú sabes que eso está provocando lo de la educación sexual integral, y habla de educación sexual, del derecho de todas las personas, entonces están diciendo, le van a hacer clases de educación sexual a los niños en los jardines infantiles, y ya eso está siendo un elemento de debate, bueno, impulsado por algunos sectores muy conservadores que dicen, ¿qué van a hacer? ¿sexualizar a los niñitos a los tres años? No, y no, ya está estudiado, está comprobado. Hace poco tuvimos un conversatorio sobre este tema, sobre ESI, y tú, una educadora de párvulo, que trabaja estos temas, experta, que ha investigado, que de hecho es de la Católica Valparaíso, y claro, coincide con todas las otras miradas que hay que están a favor de esto, que no vas a sexualizar a los niños, ni erotizar, por el contrario, vas a formar, vas a apoyar mucho al autocuidado, a entender tu cuerpo, a cómo relacionarte con los otros, con las otras, los otros, o sea, si tú no te comprendes a ti mismo y no te descubres bien a ti, vas a, finalmente, con el otro, con la otra, vas a tener algún tipo de complicación. Entonces, es muy necesario, y yo creo que, y es parte de lo que va a ver, está en discusión, entonces ahí se cruza con el currículum, con el currículum nacional. ¿Cómo integramos educación sexual integral en el currículum? Desde NT1 hasta cuarto medio, que es la discusión. Entonces, la Constitución, al tenerlo ahí, obliga a que la ley lo tome en cuenta. Más allá de todas las otras políticas que venían actualmente en discusión sobre este tema, y que están también actualmente, que no han avanzado mucho, se han entrampado, por todo el ámbito conservador, que no ha dejado que esto avance mucho, si esto se aprueba, ya va a ser una obligación que tengamos que mirarlo de manera integral. Y yo creo que, además, es el gran valor que tiene, que no es una educación sexual, como desde la perspectiva sanitaria, como se ha denominado, sino que es una perspectiva de una educación sexual integral, completa, con una mirada formativa, de enseñar, con una mirada de reconocimiento a otros, a otras, de autocuidado. Entonces, creo que es puro a favor del contexto en el que estamos. Hay dos elementos más que se incorporan, que son muy novedosos. Bueno, la perspectiva de género, explica, si nos puedes dar un par de luz. Mira, los más viejitos, nos cuesta más entender a qué se refieren cada una de las partes cuando le decimos perspectiva de género, entenderlo mejor. Y lo otro que te quería preguntar respecto a la participación, el sentido democrático de la comunidad escolar, y el hecho de una participación que es vinculante, que no es menor eso, sino que es una participación que obliga a las decisiones que ahí toma. Hay quienes te sostienen de que se va a ir a un co-gobierno y que finalmente van a terminar los alumnos resolviendo los currículum. Si un poco nos puedes dar un poco de luces, ¿hacia dónde caminan esas posiciones que expresa la Constitución? Desde la perspectiva de género, o sea, aquí el foco está en una educación no sexista y que tiene que ver con evitar todos esos sesgos de género que han estado presentes en nuestra formación y que han sido invisibles, como se denomina el currículum oculto finalmente, que han estado presentes y del cual nunca nos hemos hecho cargo, que tienen que ver con las interacciones pedagógicas, que tienen que ver con el currículum también. Claro, el ejemplo de cuántos hombres, cuántas mujeres hay a veces que se ponen como de ejemplo para ciertos estudios, pero tiene que ver, eso es uno de los tantos, pero tiene que ver con el proceso pedagógico en su conjunto. O sea, el tema del reconocimiento es desde una perspectiva de género, es decir, reconocer los tiempos de aprendizaje, las diferencias al interior del aula, las diferencias de género, sin duda, que hoy en día estamos, entonces las diferencias de identidad, entonces cómo también todo eso va permeando la interacción pedagógica, la práctica pedagógica, y eso en materia de currículum, eso en materia de planificación, eso en materia de interacción, en materia de evaluación, cómo evaluamos, también se pone en discusión, se permea finalmente todo el sistema o la institución educativa, porque también se centra con temas de gestión escolar, de cómo se van estableciendo las relaciones al interior de las comunidades educativas, más allá de la equidad de género, porque yo creo que la equidad de género es uno de los temas, sino que aquí estamos pensando en cómo se comprende una institución desde una perspectiva de género, que va como a permearlo todo. Es mucho más integral, en definitiva, la mirada. ¿Y en lo de la participación, Andrea, esta democratización de la comunidad escolar? Yo creo que esto es lo que venimos discutiendo hace mucho tiempo en educación, digo que se está materializando en un documento que esperamos que sea aprobado, pero es lo que hace ya bastante tiempo se viene trabajando, desde cómo transformamos los espacios educativos en espacios democráticos, de participación donde efectivamente hay una participación real y no quede solo como un encuentro porque hubo una convocatoria, se entiende participación. Y eso implica ir formando, por un lado, a los estudiantes en esta perspectiva, es decir, ¿qué implica la participación? ¿Cómo yo participo? O sea, y instar mucho más al diálogo. Y justamente el otro día estaba en un taller con unos profesores y decía, contaban de un liceo emblemático acá, decían, nosotros hemos dado muchos espacios para la participación y siempre escuchamos a los estudiantes, escuchamos a las estudiantes, a ese estudiante, pero yo les preguntaba, pero ya, una cosa es escuchar, pero otra cosa es, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo responden a esa escucha? Porque muchas veces, claro, creemos que porque estamos escuchando y dialogamos, ok, hay acuerdos, pero a las demandas estudiantiles, a veces no necesariamente las llegamos a concretar. Entonces también hay que ver cómo respondemos a eso, o sea, no es solo abrir el espacio y escuchar, sino que también cómo eso se materializa. Porque eso es parte de la participación, finalmente. O sea, si mi voz, más allá de que me escucharon, también se concreta en algo, se materializa. Y ahí los equipos directivos tienen una tremenda tarea. Hay tipos de liderazgo, y aquí voy a entrar también a un tema que yo trabajo harto, que tiene que ver con cómo lideramos las comunidades educativas. Y ahí la participación tiene un rol claro. O sea, pienso en una perspectiva de liderar o gestionar como vertical, como muy desde la toma de decisiones en equipos cerrados, o incluyo a otros y a otras, y eso implica tomar decisiones en conjunto, promover esas decisiones, dar las condiciones materiales para que eso se haga, etc. Entonces, creo que, claro, es parte de lo que hemos estado trabajando, pero implica una concreción mucho mayor e implica formar en la participación, implica liderar desde la participación, implica gestionar desde la participación, implica aulas también en términos de la práctica pedagógica desde la participación. O sea, el rol del profesor como fuente de sabiduría y casi como eso ya está. Eso también tiene que ver con la participación, porque cómo tú sigues concibiendo clases donde, no, yo soy la fuente de la verdad, yo hago esto, yo soy el dueño de la clase. Tiene que ver con cómo damos esos espacios de diálogo, de interacción pedagógica también. Entonces, insisto, también es una mirada muy integral y una mirada mucho más permeada de lo que está hoy en día, como un poco segmentada de lo que es la participación también. En definitiva, Andrea, el Centro de Saberes Docentes está como viviendo el laboratorio que siempre quiso vivir y actuando dentro de él. Es un momento quizás inédito, yo creo, en la larga, no tan larga, pero ya en los buenos años que lleva de trabajo el centro. Sí, yo diría que sí, porque además creo que el centro, cuando era programa, se crea con el fin de fortalecer la formación continua y magisterio, en el marco de la política pública también, muy aliado y muy como brazo armado y amado de las políticas públicas. No obstante, claro, ha ido creciendo y eso ha estado abriendo otros ámbitos. Entonces, hoy día nos permite tener un centro mucho más consolidado con áreas de formación, con áreas de investigación, con experticias distintas, con una trayectoria que nos da un saber y eso nos permite también aportar de otra manera. Entonces, muy de, como de, en otra condición, diría yo, desde hace un tiempo, así que nos tiene muy motivados. Y además iba a destacarte otra cosa que tiene que ver con la Constitución, que por primera vez también aparece un concepto que va al centro súper fundamental, que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. Algo que se materializa ahí y que eso implica que son los conceptos que desde UNESCO se han venido trabajando y que se vincula a la formación continua. Que es entender que, claro, la formación de profesores y profesores, en general de un profesional, no es solo la formación inicial. El aprendizaje es continuo. Por tanto, cuando tú piensas en, y aquí también lo voy a poner a plano de lo que nos está pasando como facultad, cuando tú piensas en una formación de profesores y profesoras, no puedes soslayar o dejar de lado la formación continua, lo que implica la trayectoria. Porque el contexto cambia. Entonces lo que tú aprendiste es, y voy a ponerlo como ejemplo, hoy en día tenemos un montón de profesores y profesoras en el sistema educativo que no tienen formación en educación sexual integral, que no está en formación inicial, que por cierto tendría que sumarse ahí, pero ahí está la formación continua. Cómo a través de esta mirada a lo largo de la vida tú vas haciendo sinergia también de los procesos de aprendizaje. Porque la formación inicial no se puede hacer cargo tampoco de todo. Entonces, esa mirada de aprendizaje a lo largo de la vida que UNESCO ya estaba difundiendo y había establecido hace mucho tiempo, nosotros como centro la teníamos apropiada y creo que ahora que está en esa constitución también nos da una esperanza de transformación también. Andrea Carrasco, directora del Centro de Saberes Docentes de nuestra facultad, te agradecemos estos minutos de una conversación tan entretenida y en un tema que es tan apasionante como el de la educación en un momento estelar además para el tema. Sí, sí, agradecemos. Y seguiremos conversando, ojalá que era descubierta y aquí, frente a frente. Sí, y ojalá después de septiembre, con una buena noche, esperemos que sea así. Así que va a dar harto tema para seguir conversando. Para seguir conversando. Un millón de gracias, Andrea. Un gusto. Gracias a ti, Felipe, por invitar. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y nos reencontraremos en Diálogos de Facultad en cualquier momento. Que tengan muy buena jornada. Gracias. 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 Gracias.